Mira, algo importante, cuando vayan a grabarlo, en términos incluso estéticos, hagan esto, África. Antes le dices, cuando cuente una, dos, tres, con los dedos, al tres comienzas. O sea, decirle a Luis Manuel, porque si yo lo llamo, es verdad lo que dice Yanelys, que van a decir, como ya le han dicho, como ya me sacaron el noticiero, que yo soy la que le dice a Luisma lo que tiene que hacer. Entonces, comunícale cuando le hables de las tres peticiones, dile, estuvimos hablando Yanely, Madrina y yo, porque él a veces me dice así y la policía no sabe de ese sobrenombre. Sacaron a la Madrina en el noticiero. Bueno, por suerte la policía no sabe.